Dinero por Wi-Fi. Fíjate, no lo has visto, cabrón. Y soy tu seguidor de tiempo. Orgánico. Orgánico. Pero, pues vas a tener que meter dinero. Y en Estados Unidos los costos son altos. Pues van a querer otra vez el ingreso para ellos. No te van a dejar a ti decir, ah, sí, ya hice mis redes, ya tengo mis 10 millones de seguidores en TikTok. Úsalos para que hagas. Cambió toda la configuración mediática. ¿Quién quiere arrancar? Pues el tiempo es de ustedes. Mi nombre es Juan Pérez. Mi nombre es Juan Pérez. Yo tengo construcciones en bienes raíces en Estados Unidos. Nos dedicamos a comprar terrenos, construimos las casas y las vendemos. Para eso y para competir, para diferenciarnos en el mundo de los fondos, yo he querido entrar en el mundo del motocross profesional en Estados Unidos. Entonces, creamos una fundación sin ánimo de lucro que le ayuda a los corredores profesionales a llegar a las siguientes carreras. ¿Me explico? Hay una diferencia muy grande entre los corredores de las fábricas, Yamaha, KTM, Honda, que tienen recursos ilimitados. Fuera de eso, sponsor por Monster Energy, Red Bull. Y hay otros muchachos. Y micro, Iván. Los micros para acá. Y hay otros muchachos que tienen todo el talento, pero no tienen el capital. Entonces, ellos, ellos con recursos propios van a todas las carreras en todo el país, pero uno llega ya a los pits y los ve durmiendo en carpas o rentando un carro de U-Haul para poder transportar las motos. Entonces, es bien complicado. Inclusive, ellos pasan hambre, no comen bien la noche anterior antes de la carrera. Entonces, quiero encontrar la forma de conectar, bueno, la conexión a través de los sponsors, lo vamos a poder hacer, pero cómo guiar a los corredores a que aprovechen sus redes sociales, levanten capital para cada uno de ellos y todo ese dinero entra a través de la fundación de nosotros y se les entrega en unas tarjetas de débito. Ya la plataforma está, pero cómo capacitar a todos estos muchachos en que aprovechen las redes sociales. Todos son virales, todos tienen muchos seguidores, pero no levantan capital por ahí. ¿Y qué crees que los está frenando? El conocimiento de esto que vamos a hablar hoy, de transformación digital, a cada uno de ellos, pero es como les llego a capacitarlos a ellos. Ese es el punto que me está faltando, porque el resto está. ¿Cómo los educan? El problema que tenemos normalmente es imposible cambiar a alguien que no quiere voluntariamente, o sea, que no te dice, oye, ayúdame. Entonces, me estás pidiendo, oye, está la pared aquí, rompe la pared, la pared no la puede romper, güey. Y el chavo que es, vamos a decir, que tiene su following, tiene su tal, ¿para él levantar dinero con sus redes sociales? ¿Significa? ¿Qué crees que significa? Trabajar 100% en ellas. No, no, pero déjate eso, o sea, es, o sea, qué pena, cabrón. Qué pena, yo pedir dinero en mis redes, ¿cómo voy a pedir dinero en mis redes? O sea, es pedir limosna, cabrón. Sí. No lo voy a hacer. La forma que nosotros tenemos es más incentivando a los fans, que tengan las conexiones directamente con ellos. Uno ve las filas para que les firmen autógrafos. No, o sea, usted está apoyando a este corredor, usted no hace esta fila. Venga, tengamos ciertas menciones. De esa manera, motivar los fans. Ahora, y la pregunta es si cuando ese ingreso se genere, ¿sería para la fundación o sería para el corredor? Es para el corredor. O sea, todo se lo va a hacer directamente al corredor. Todo va directamente. Entonces, ¿qué gana la fundación? Tiene un fin del 5%, pero no tanto eso. La idea con la fundación es crecerla a tanto nivel para después vendérsela al Supercross, por ejemplo, o a Redmond. Eso por un lado. Entonces, no es tanto ganar ahora, sino en el futuro. Y por el otro lado, eso me permite a mí entrar, conectar con ciertas personas en el motocross para el fondo de inversiones. Mira, al final de cuentas, estas personalidades, todas empiezan a emular lo que hace la personalidad más alta. Sí. Entonces, tú estás buscando uno o dos personas. Sí. De hecho, dentro de los partners que tenemos en el fondo, en el non-profit, tenemos un ex corredor, que es hoy coach, y tenemos un private team, o un corredor. ¿Y ya están haciendo todo el modelo? Ya está. No, no, pero ellos ya ponen en sus historias y ponen en sus redes. Ok, ¿por qué no? Por, eso es lo que tenemos que crear, esa cultura. No, es que es uno. Ajá. O sea, el primer dominó que tira todos estos, ¿cuál es? Ya hay algunos que lo están haciendo, creando sus historias, buscando enseñar. ¿Pero ya están publicando la plataforma tuya? Sí, está empezando, está empezando, tenemos pocos seguidores en ese momento en la plataforma. No, 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 no. ¿Algún corredor en sus redes? ¿Ya agarró la plataforma como propia y ya está promocionando la plataforma? Sí, ¿Quién es? Sí, se llama Tristan Lay, hay otro que se llama... ¿Y cómo le ha ido? No he visto resultados todavía. ¿Por qué? Inconstancia, creo, unas veces lo sacan, después no lo sacan, después sí, no lo han... Hay uno de los socios del non-profit, es uno de los corredores, es el Rider Relationships, pero le falta, le falta a personalizarse más de eso. Él está más encargado en hablar con los otros corredores. Te voy a decir lo que está pasando, creo que está sobreestimando el poder orgánico de esas redes. ¿Qué ha venido pasando con el alcance orgánico de las redes? Si yo graficara tiempo y alcance, ¿qué ha pasado con el alcance orgánico de las redes? ¿Qué ha pasado con el alcance orgánico de las redes? Esto voy a poner aquí Instagram, ¿no? Entonces, estamos en un punto... 2023 por acá. Estamos en un punto por acá y tú le exiges, o sea, con el alcance orgánico crees que va a funcionar para recaudar capital. Sorpresa que te vas a llevar. Entonces, ¿qué va a hacer la fundación cuando con el alcance orgánico no llegue a eso? Habría que meterle capital. Pero pues, si eso es lo que nos hace falta, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, crees en este círculo vicioso en donde... Sí. Te pongo un ejemplo. En los lanzamientos que yo hago, la próxima semana tengo un lanzamiento importante. Fíjate, con una cuenta de un millón, ahorita casi un millón 200, un millón 180 mil seguidores. ¿Cuántos leads crees que pude...? ¿Has visto que todo el día he estado chingando? Sí. ¿Se han visto que he estado chingando? ¿Con qué he estado chingando? Bueno, vi mucho del tema del golf. Bueno, vi en sus campañas de la empresa que tiene Campos de Golf, que se vendió, y Tulum de Inversión. Eso es orgánico. Ajá. Pero... He estado poniendo que dinero por Wi-Fi, no sé si lo han visto. Ajá, sí. Dinero por Wi-Fi. Fíjate, no lo has visto, cabrón. Y soy tu seguidor de tiempo. Orgánico. Orgánico. Hemos puesto más de 40 publicaciones de eso. Impresionante. O sea, impresionante. De hecho... La de la de la del golf que platicaste, la he visto como cinco veces porque me he quedado a oírla. Y te sale. Pero... O sea, todo lo que hemos estado poniendo, todo lo verdecito ese, de esta campaña de dinero por Wi-Fi, hemos estado chin y chin y chin y chin y chin. En esa campaña, ahorita traigo como 35 mil o 40 mil hits por ahí. O sea, 35 mil interesados en el evento de la semana que entra. De esos 35 mil contactos que traigo, 35. ¿Mande? Del millón inicial que tienes en tu cuenta. Sí, pero espérate. Del millón inicial, ¿cuántos crees que orgánicamente se inscribieron? No tengo idea. 10 mil. Como 5 mil van. ¿Los otros? ¿30 mil? ¿Para ganar? Pura pauta. Hay una forma en la que yo... Ahora, vamos a ver, digo, los resultados. Obviamente, lo que te querría decir es que estos deberían ser los más propensos a pagar cuando sea el lanzamiento y cuando hagamos el... Oye, tal. Estos en teoría son los más cercanos porque te vieron y están ahí al pendiente de ti. Pero lo que te quiero decir es que estamos sobreestimando. O sea, tú crees que tienes una cuenta muy grande y ya automáticamente tienes todos los... La plataforma no quiere que lo saques de ahí. O sea, hay que entender eso. Instagram, Facebook no quiere que te salgas de Instagram y Facebook. Instagram y Facebook quieren que te quedes viendo. Y te van a poner N mil trabas diferentes para no escupir los leads. Hay una forma que estoy viendo que también la estamos trabajando ahora y es contactar empresas para que apoyen esta idea. Entonces, empresas que quieran national exposure. Por ejemplo, ahorita se está contactando una compañía de gafas para motocross, o 100%. Todo lo que... Esperame, déjame, déjame. ¿Esto está claro? No es para cerrar. Sí, sí. Porque estoy pensando que ahí podemos levantar ese capital para invertir en esa fábrica. Correcto. Ahí lo que deberías de hacer es agarrar y meterle dinero tú. ¿Sí? Y tener un acuerdo donde el primer dinero que regrese sea para retornar la inversión y después lo que quede sea para tal. Y aparte a ellos les molestas menos porque ya no molestas el feed orgánico. Sí. Lo haces por publicación Dark Post y ya no se preocupan ellos. No se preocupan ellos. Pero vas a tener que meter dinero. Y en Estados Unidos los costos son altos. O sea, me está costando cinco veces más cada prospecto en Estados Unidos que lo que me cuesta el resto de Latinoamérica como dato. Ahora, siguiente problema. Oye, déjame voy con la empresa y les pido patrocinios. En el juego de empresas hay dos fuerzas todo el tiempo en el mundo este de marketing. Una es adquisición de clientes y otra cosa es posicionamiento. ¿Sí? ¿Qué es más importante para ustedes hoy? Adquisición de clientes. ¿Qué tanto? Yo creo que es más del 50%. No, te fuiste super barco, güey. Depende. Es el 100%, güey. Sí, bueno, a tu cliente es el que tienes en la... ¿Cuánta lana le metiste hoy, este año, a decir, déjame, aviento unos millones ahí para nada más que me vean? No, todo fue con fin de... Todo el dinero que metiste está buscando, ¿qué? Venta, clientes. Buscando clientes, buscando retorno inmediato. Sí, claro. ¿También? ¿También? Sí. ¿También? 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 También, también, también. ¿Qué empresas tienen recursos como para decir tengo adquisición de clientes cubierto, voy simplemente a hacer ruido? ¿Por qué son los dos modelos? De hecho, esto lo... lo pongo yo en un diagrama que me gusta mucho. Este es tu embudo de ventas. ¿Sí? Y hay dos formas de verlo. Metes dinero para que lleguen prospectos. ¿Sí? Esto es adquisición de clientes. ¿Sí? Modelo en donde lo que estás buscando de aquí a acá es un rendimiento, un retorno que se llama ROAS. Y hay otro modelo que es yo voy a pagar dinero para hacer ruido y esta es una como... imagínate que es una nube. Cuando esa nube se condense lo suficiente, voy a empezar a gotear aquí. Y ese goteo eventualmente se va a convertir en clientes que eventualmente se va a convertir en dinero. ¿Sí? ¿Mande? Cuando hablas de una marca personal, obviamente tienes las dos. ¿Sí? Si tú analizas, por ejemplo, ¿has visto que estoy regalando dinero en la calle con retos? ¿Sí? Pues eso es esto. Busca 100% hacer ruido y que eventualmente eso provoque seguidores y eventualmente suceda algo. Pero cuando hago un video donde te digo, oye, ven, acércate porque mira tu LUM, lo que sea, te estoy trayendo, va. Inclusive cuando tengo una... cuando tengo una intención. La combinación de esto, ya cuando ves contenido, pues es lo que tú tienes que estar midiendo. ¿Cuánto haces de posicionamiento? ¿Cuánto haces de adquisición de clientes? Pero la pregunta aquí es las marcas. O sea, yo voy a llegar con una marca y le voy a decir, oye, te tengo un patrocinio. ¿Qué les vas a vender, güey? Eso es National Exposure, pero ¿cómo estructurar esa oferta para ese patrocinio? ¿Cierto? Les podemos dar National Exposure en el motocross, pero ¿cómo la estructuro? Es que hoy esto ya no es como antes. ¿Cómo era antes? Eso que me estás vendiendo tú, 1993. ¿En televisión? En el 93 hubiera estado a toda madre. Mira, es que nosotros tenemos a los equipos y llegan las cámaras de tele y todos pasan las motos y... Eso era 1993, güey. ¿Hoy ustedes se ven diciendo déjame pongo mi logo en un evento? No se alcanza a ver. No. ¿Cómo quieres hacer esto? ¿Cómo? Con contenidos que llamen la atención con los que tú haces de repente. O sea, de ruido simplemente sin meter nada. Pero es directo con el influencer. Bueno, ya, sí, sí. O sea, ¿quieres hacer ruido? ¿Quieres hacer una campaña que haga ruido? Contrátate a cinco influencers. Ustedes que están aquí en Guadalajara, ¿quieren hacer ruido? Agárrate a Hot Spanish y dile, ¿cuánto me cobras por una campaña? ¿Si ustedes que es Hot Spanish o no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por eso está aquí? El tiktoker, el tiktoker más pesado que tiene aquí en Guadalajara. ¿Qué rapa la gente? No sé, seguro has visto los videos esos. Te doy 500 pesos por raparte y no sé. Por micro novelas. Es que hoy día, te lo juro yo, mi hija, me empieza a decir cosas a veces y yo, ¿de dónde lo saco? De tiktok. O sea, ya, mamá, ¿no tienes un ojito, un papelito? Porque fíjate que yo vi que el huevo lo pones acá y no te lo viste. En tiktok. Entonces, ya la forma educativa de todos nosotros es el tiktok cuando te lo perdoné. O sea, cuando antes pensabas, ¿no? Que tenía que ser algo muy formal para poderte educar o llamar la atención. Si tú querías llamar la atención de inversionista, tenías que ser formal, ¿no? Y hoy día, creo que la informalidad es lo que está llamando lo natural, es lo que llama la atención de la gente y lo que hace que lo sigan. Y eso que tenemos que entender. Y no solo eso, que poníamos el logotipo y automáticamente tenía las vistas. O sea, ya está el logotipo en el carro o en la moto y pasa la cámara y pasa la televisión y yo te estoy garantizando vistas. ¿Ahorita? Pues, ¿qué garantía hay? No hay ninguna garantía. Ninguna garantía. Entonces, lo que la marca quiere contratar es, quiere contratar al influencer, que el influencer haga ruido y que ese ruido se provoque en esto. pero las marcas se quieren acercar a influencers. Entonces, tú lo que quieres primero es crear a los influencers. Y sobre los influencers que vas creando, vas bajando. Pero de nuevo, esos, esos influencers que vas creando, esos influencers que vas creando acá, pues van a querer otra vez el ingreso para ellos. No te van a dejar a ti de que, ah, sí, ya hice mis redes, ya tengo mis 10 millones de seguidores en TikTok. Úsalos para que hagas. Cambió toda la configuración mediática. Toda. ¿Cómo se crean influencers? Pues, haciendo el trabajo, haciendo el trabajo de contenido. B1, B2, B3. Y, en particular hoy, entendiendo al 100 el algoritmo de TikTok y trabajando con TikTok. O sea, creando contenido corto de TikTok que sea muy efectivo. ¿TikTok por encima ahí? Instagram. ¿Ande? Por encima de Instagram. Muy, muy por encima. Sí. De hecho, en las pláticas que hemos tenido de marketing hemos hablado de esto, Juan, o sea, en descargas, TikTok ya es el rey. En tiempo, en pantalla, TikTok son prácticamente el doble de minutos que Facebook e Instagram. O sea, pasa el doble de tiempo la gente ahí. Y la generación Z, la nueva generación, ¿en dónde crees que está? ¿Sabes quién es Peso Pluma? No. ¡Uf! O sea, mi niña es de ocho años, o sea, la mamá es que quiero mi cumpleaños de Peso Pluma. No, de Chile. No, o sea, me quiere llorar, pero, o sea, pues, sí, es un fenómeno. ahora estaba leyendo, estaba oyendo, o viendo una, un reels de alguien que decía que Conalep, que conozca Conalep, que es una escuela educativa de la comunidad, o no sé cómo decirlo, pues, del pueblo, y que les prohibieron el ingreso, el corte de pelo con el corte de Peso Pluma, y cuando decían que el Peso Pluma había salido de ahí, o sea, que era como algo raro, pero vemos a lo mismo al ruido que están haciendo para poder dejar a la gente en el comentario. Es tan potente. A ver, pero me gustaría traer algo sobre la mesa aquí, respecto a los influencers, ¿no? Porque estamos tan saturados aquí, agarra la... Gracias. Aquí, ¿no? Sí. Que hoy en día estamos tan saturados y hay información en todas las redes sociales, hay miles de influencers, ya la gente está predispuesta que si sigues a alguien, tarde o temprano te va a terminar vendiendo, ¿no? O sea, realmente los influencers que no venden nada crecen muchísimo, pero al final de cuentas es como que las marcas no los buscan tanto, porque... ¿Ahora parte qué? Las marcas a veces se enfocan en los influencers que les sean revituables, al final de cuentas es una inversión, pero ya la gente está harta de las personas y las que tienen influencia al final de cuentas, ¿no? Porque saben que tarde o temprano todo termina en una venta. Entonces, es como uno combate esa contraparte, ¿no? Porque no sé si lo comparten todos ustedes, ¿no? Pero uno que es un usuario de redes sociales a veces está obstinado, ¿no? Ya sabes, el típico embudo de venta, etcétera. Compran 30 minutos y la oferta y te sale el influencer luego y tal. ¿Cómo uno combate esa ola ahora? Porque ya la gente aprendió que las campañas están funcionando así. No es como que le pagas a un influencer y ya te va a generar algo, ¿no? ¿Cómo uno contrarresta eso? Pero te refieres a cuando tú eres el creador o te refieres a qué? Sí, también como aplica para ambas, tanto para los influencers como para los creadores. Al final de cuentas, la gente ya sabe que le van a vender algo en algún momento. Creo que eso, creo que es obvio, es evidente, ¿no? Pero la pregunta aquí es, en el intercambio de valor que tú estás dando, ¿sí hace sentido esa venta? Sí, o sea, yo tengo una manera de verlo, vamos a ponerlo todavía por aquí, en donde tú tienes el vaso de cada uno de tus seguidores, que es, ¿qué tanto has recibido de ti? Si tú no has recibido nada de mí y yo te vendo, eso es lo que entiendo que molesta. Claro. ¿Sí? Pero si yo aporto un video y entonces empiezo a, tengo una, vamos a ponerlo en azul para que se vea, en un video aporto, te aporto algo de valor que dices, no te costó nada y aprendiste, ese vaso acaba de recibir una gota de valor. Si esto lo haces múltiples ocasiones, hay un punto en donde cruzas esta línea de contenido y aquí arriba el cual te dice, puta, este güey me ha dado tanto, déjame que le compro algo, pobrecito. ¿Sí? Entonces, cuando tú me dices, oye, es que estás incómodo, es incómodo cuando no has cruzado esa línea, esa línea se llama línea de la familiaridad. Pero es evidente que todo, o sea, obvio los seguidores saben que le vamos a vender algo, pero también saben que tenemos un modo de negocio que para que este siga viendo este contenido gratis, eventualmente en algún punto tienen que apoyar al creador. de hecho, creo que se está haciendo ahí al tema educativo, como por ejemplo en tu caso, pero hay influencers que cualquiera de nosotros seguimos y la verdad es que por el solo lifestyle dices, ay, yo quiero sus lentes y indirectamente se está vendiendo y ni cuenta te das. O sea, como la televisión en el 93, como dices tú, que eran hasta los speech cuadraditos y tienes que decir esto y van a decir así y van a decir así, el día de hoy no, o sea, el influencer está platicando, está mostrando de tu vida y con eso te está vendiendo. Es muy diferente a cuando tú contratas a alguien y le dices, quiero que digas esto, quiero que hagas esto y quiero que lo muestres de esta forma. Cuando lo hace natural, realmente es orgánico y vende y llegas al target. Eso sería la forma más pura de mantener las redes sociales. La cosa es que ese ya es otro tipo de contenido, es un contenido de entretenimiento, es otro tipo de creador de contenido. ¿Qué es más consumido? Podrías argumentar pero la pregunta es si tú estás creando ese canal, si es el más rentable o no. Es lo difícil, por ejemplo, a él yo que le serviría eso, que los corredores se solicitaran como su estilo de vida, o sea, que mostraran de esta forma y así, no que lleguen, tienes que decir que me... Pero fíjate, regreso a lo mismo, mostraron el estilo de vida y todo llegas a 50, 70 mil seguidores. No, llegas a 50, 70 mil seguidores y el alcance orgánico es nada, no logran vender. Sí, Entonces caes en lo mismo, o sea, esos que tú dices que con el puro estilo de vida pueden vender y pueden mover marcas y mover, es el punto 001 de los corredores de contenido. ¿Quién va a mover? ¿Quién se va a mover a raíz de lo que ve? Mucha gente no más ve de ahí. Mira, esta semana me junté con una persona con 70 mil seguidores. ¿Qué tú dices, puta 70 mil? No les había vendido nada. 70 mil seguidores es una muy buena cantidad, ¿estás de acuerdo? Es un estadio de seguidores. De seguidores. Hice un lanzamiento sin estar asesorada, nada, creyendo solamente en el poder orgánico, se registraron 2 mil personas, no vendió nada. Y no les había vendido nada. ¿Qué se hace ahí? Y mantuvo pura la red y todo lo que tú decías hace rato. Siento que hemos, es tan romántico el caso del empresario de Hollywood, porque ahí sí, vamos a decirlo, tú ves un George Clooney que en sus redes no pone nada, no te venden nada y literalmente abre su botella de tequila, ¿cómo se llama el tequila de Clooney? Hable su botella de tequila que la vendió en un millón de dólares y en el momento que lo ves con una fotografía que toda la prensa del mundo publica, el tequila se vende y se vuelve un éxito global. ¿Existe? Por supuesto que existe. Pero ve el fenómeno de atención, ¿cuántos millones de dólares de impactos trae esa cara? Y el tiempo y la experiencia del señor, o sea, llegar al punto donde está no fue gratis ni fue con una red social, fue la red del trabajo de su vida. Correcto, pero yo lo veo todo en millones de dólares. Al final, los millones, ¿cuántos millones se le invierten a publicidad de cada película en la que él participó? Millones de dólares para que tú veas su cara. Segunda película, millones de dólares para que tú veas su cara. Entonces, si tú sumas la cantidad de inversión que hay histórica en los rostros de Hollywood, estás hablando de millones de dólares de inversión. Ahora, cuando tú tienes, o si tú llegaras y me dijeras, tengo un artista de Hollywood que no ha monetizado sus redes, que tiene 15 películas atrás, ay güey, ahí sí podemos hacer algo muy fácil, ¿no? Porque ahí hay una cantidad, ya hay una inversión ahí atrás. Pero si tú dices, yo tengo a una persona que nadie conoce, es bueno para las motos, o es bueno para esto, es bueno tal, nadie lo conoce, es una persona privada que llega y se quiere meter a la esfera pública y pues no hay manera de competir contra ese tamaño de capital. Entonces, oye, hay dos caminos, pues vuélvete artista de Hollywood y monetiza y chingón, o la otra es, pues construye como construimos los que venimos de abajo, que es construye audiencia, monetiza, vuelve a reinvertir, monetiza y demás. Parte del juego. Con las incomodidades que eso implica. Eso no va a parar, ¿eh? No va a parar. Sí, bueno, al final de cuentas también es eso, ¿no? Como decías, que al final la gente se vuelve como tan fan. Yo por lo menos sigo una persona que, no sé si lo ubican más o menos como del ámbito fitness y eso, para mí ha hecho una influencia brutal y es el tipo de influencia que estamos hablando de que realmente no te vende así, de que no, de mi gorra y tal. Se llama Jetus Prime. Es del ámbito fitness y tal, pero su forma de comunicar es tan diferente, tiene una jerga muy diferente, cambia la forma. No es el que te grita que vayas al gimnasio. No, es el parrón que está súper mamá. No, Jetus, todo lo contrario, de hecho, el popularizó eso, ya se sabe, se sabe, entonces tú ves a todos los chamitos ya repitiendo el se sabe, es sabido, y ya como que se creó un movimiento alrededor de él y sacó su marca de ropa y ya lo explotó, pues. Y ya tiene muchos patrocinos también con marcas grandes y tal, pero la publicidad, bueno, la forma en cómo él ofrece las marcas es muy, muy, muy diferente, y creo que la discusión es válida, ¿no? O sea, si yo tengo una red, vamos a pensar que yo tengo una red, una audiencia, vamos a llamarle, y una posible comunidad, porque son cosas diferentes, pero vamos a pensar que yo la tengo. Yo tengo tres mecanismos de monetización de esas redes sociales. Una es, le vendo directamente a mis seguidores, ¿sí? Otra es, le rento mi comunidad a marcas, y otra es, manejo redes sociales de otras personas. Bien, son mecanismos de monetización. Ahora, tú lo que me estás diciendo es, no los maltrates tanto, venden más para acá. Pero, ¿no crees que esas secundaristas caen todavía más pesado? ¿Es qué? Cae más pesada esa parte ante los seguidores. Pues, ¿tú me estás diciendo que no? No, o sea, yo hablo respecto a este caso específico de Jerry, ¿no? Que lo hace de una manera muy, muy sutil, lo hace muy bien. Pero, ¿no crees que eso sea pesado? Tipo, si yo quiero seguirte es a ti porque tú me vas a enseñar un anuncio de cacahuas, por ejemplo. ¿Qué opinan ustedes? Casos especiales. ¿Eh? Es un caso especial. O sea, ¿qué prefieres? ¿Venderle directo o rentar tu comunidad de marcas? Rentar la marcas. ¿Tú prefieres rentar la marcas? ¿Cómo? ¿Cómo es contigo el rentar la marcas? ¿Cómo? ¿Cómo es un ejemplo de cuando retaba tu marcas? Rentar la marcas es, pues voy con Soriana y le digo, oye, tengo tantos seguidores, déjame algunos comerciales de Soriana. Y entonces llega el influencer y oiga, no se les olvide ir a Soriana esta semana. Tiene su comunidad y está hablando de las... De la marca que le paga. De la marca que le paga. Pues no es que da el sentido, digo, si al final de cuentas está dentro de lo que promueve o está en el ámbito del intro set de hace match, pues sí. O sea, mis hermanas todo el tiempo tienen sus seguidores. O sea, bueno, ¿a quién siguen? Y si les gusta también está la monetización directa de visualizaciones. O sea, este juego así es, o sea, tú tienes una marca, entre más vendas, ¿qué está pasando con la marca? ¿Eh? Entre más... A ver, usted es una marca personal. Entre más vende la marca personal, ¿qué pasa con la marca? ¿La qué? La lastimas. Es así de sencillo. Si tú no vendes nada, imagínense esto, hacer contenido chingón y no vender absolutamente nada, ¿qué pasa con la marca? Sube. ¿Eh? Sube. Pues claro, va valiendo más y va valiendo más porque la que se crea... Cada vez que das un paso de vender, independientemente sea si son tus productos o son los de alguien que te ofreció lo que tú quieras, estás lastimando a la comunidad. Y si lastimas a la comunidad, debilitas a la marca. Un ejemplo igual, una chava que sigo yo porque me la ofrecieron ahí pues para darle publicidad a mi marca de joyería, es de Monterrey, en Regia. Me ha hecho una niña muy linda y antes no vendía nada. Era Sara, creo que por ahí le pagaba por unas prendas que mostraba y ahora ella te vende para el cabello, para maquillajes, para ropa, para zapatos, para todo. Y yo que no soy su audiencia sino que la seguí por el tema comercial, pues ahí se me sale, ¿no? Me sale y ya digo oye, esta niña ya vende todo. Ahí lastima a su público que en verdad la seguía porque le gustaba a ella su estilo de vida. Pero ya estaba vendiendo tantas cosas a lo mejor mucha gente se le fue, ¿no? Otra ganó, no sé, pero es un riesgo que tiene que tomar cada influencer y decir ¿por dónde llevar mi canal, no? ¿Qué tanto le tengo que vender? Porque al final no vende ya nada, ella vende su estilo de vida y promociona las marcas de firma, se renta para otras marcas. Entonces, creo yo que si la gente la seguía porque estaba linda o porque su estilo de vida le gustaba, ahora que vende tantos productos a lo mejor mucha gente se fue, otra se quedó, es un riesgo que tiene que tomar cada influencer. Ahora, tienes que crear un modelo de negocio atrás para poder pagar eso, ¿no? Claro. O sea, eventualmente el llevar el contenido a redes, el producir buen contenido tiene costos. Entonces, si esos costos se los vas a cargar, ¿a quién se los vas a cargar si no le vas a cobrar a nadie? Tienes que sacar el dinero de algún lado. De algún lado tiene que salir el dinero, ¿no? O el tiempo, ¿no? Porque el influencer que su vida completa es esta, que se dedica de 6 de la mañana que se despierta a 10 de la noche a hacer contenido, hacer contenido, pero pues su vida la mató por hacer el contenido.